Pues a nosotros nos gusta de todo. Hacemos de hacer yo, esto nosotros todo lo hacemos nosotros. Mi nombre es María Romana Iwitkawich. Y yo ya tiene, a ver, 15, 18 años que elaboro Cortacalieta. Pues lo aprendí de, que vi como lo trabajaba mi esposo. Y de ahí aprendí a hacerlo. Y lo empecé a trabajar con mis hijos. Tengo seis hijos, tres saben trabajarlo completo. Y una muchacha me baja los dibujos en internet. Pero ahorita ella no está trabajando con los otros. Ella tiene ayuda a trabajar en México. Ya tiene como 15, 18 años que lo hacemos. Gracias. Gracias.